¡Suscríbete al canal! ¿Nos regalaron? Toma el agua, ven. A ver, ¿verdad que es agua de la hielera? Acércate, acércate, no hay bronca. ¿Dónde es esta agua? Es agua de la hielera. Ahí está. Entonces, con esa agua, con esa agua vamos a bañar a la esposa de Migue. Así que, vente, Marcia, ya no le saques. ¿Le echamos hielito? Pero creo que le haces el reto. Bueno, pues aquí estoy cumpliendo el reto de Alejandra Dimas. Y el reto va a Francisco Salazar, a Freddy y a Raymundo Peña. Y a Carla Garcín. ¡Ah! No, unos cuantos más, ¿verdad? Son mis siete pesos. Muy bien, ahorita estoy en siete pesos. Este. Entonces, Migue, pues, a ver, yo le ayudo con la pesada. Ya tenemos aquí, que está el testigo, ¿verdad? Es agua de la hielera. ¡Vete, Marce! ¿Conociona más? Ok, ahora vamos a tener esta jugueta para echarle hielo y ahí va a salir la miga. Pues digo, ayúdame, ¿verdad? Ya. Vamos. Mira. Toma más, sí, güey. Esto va colaborando. ¿Con eso? ¡Vas para allá! ¡Oh! Ahí está la micha, la micha, la micha. ¡Papá! ¡Está maligado! ¡Baja! ¡No, pues, baja, así para acá! ¡Están firmando! ¡No, me vas a ir! ¡No, me vas a ir! ¡Ponte más abajo para que alcance! ¡Ahí está el hazboquechal en de Marcela! ¡Ahí va! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Pues ella parte de centavos, va a donar su tiempo y estar aguantando a Miguel haciendo estas pinches barbaridades por toda la ciudad, ¿eh? ¡Muchas gracias, Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!